Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a mi canal. Yo soy Leticia Mendoza y en este video te voy a estar enseñando a hacer este chaleco que ves por aquí. Primero vamos a empezar a hacer nuestro patrón con nuestras medidas, después vamos a irnos a la parte de la confección y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar buscando la mitad de nuestra sisa para estar haciendo nuestra transformación. Este es nuestro talle básico, ya en otros videos se los he mostrado cómo lo hago, así que bueno, ya encontrando la mitad de nuestra sisa vamos a hacer una curva hacia la mitad de nuestro PAP, así como se los muestro aquí. Lo marqué en otro color para que lo podamos diferenciar. Ahora en la parte de abajo vamos a estar marcando nuestro largo, yo le di 10 centímetros y de ahí vamos a hacer una línea recta para hacer nuestro pico. El pico yo estoy haciéndolo aquí a donde está el corte, pero se puede hacer más para abajo, o sea, no es necesario que quede en el puro corte. Aquí aumente 3 centímetros para el cruce botonero y uní la otra parte de mi pico. También estoy marcando en esta parte lo que es el escote y lo vamos a estar uniendo con la línea del cuello. Voy a estar cortando por la línea curva que anteriormente hice, después voy a estar cerrando la pinza y voy a terminar cortando el resto de mi patrón. Como ya saben, a mí me gusta agregarle los centímetros de costura a ciertos patrones en la tela, así que bueno, lo voy a estar haciendo de esta manera también en esta ocasión. Y también le voy a estar colocando que son el frente 1 y el frente 2 y el área de los botones. Para nuestro patrón de la espalda es el básico, no le vamos a estar haciendo ninguna transformación, así tal cual lo vamos a estar ocupando. Aquí tenemos listos ya nuestros patrones, en esta ocasión son 3, son 2 para la parte de enfrente y 1 para la parte de la espalda. El de la espalda ya tiene aquí marcado que es en doblez de tela para que salga una sola pieza. Vamos a marcar las pinzas en la tela, recuerden, para que nos queden súper súper derechitas. Y recuerden dejarle los centímetros de costura a todo el patrón en la parte de la espalda, menos aquí, porque es donde va doblado, ¿ok? Para los patrones de la parte de enfrente vamos a dejar centímetros de costura en todo, en todo, en todo, en todo, menos en esta parte donde van los botones, porque ahí ya le dimos 3 centímetros en esta parte y ya va incluido el centímetro de costura. En el frente número 2 también vamos a dejar un centímetro de costura a todo, todo alrededor, en este sí, a todo alrededor. Y ahora sí, ya podemos cortar en la tela que prefiéramos. Yo voy a estar usando una tela gabardina y voy a estar utilizando... Estas son las telas que yo voy a estar utilizando. Esta es una tela que se llama gabardina, pueden conseguirla en parisina, en moda telas o en la moderna. También voy a estar utilizando tricot. Esta es una tela que es para entretelar, tiene pegamento por un lado y como forro voy a estar utilizando popelina. Esta tela, el tricot, lo vamos a estar pegando en ambas telas con la ayuda de la plancha. Nada más le pongo uno al principio y ya después, conforme voy cosiendo, voy acomodando lo demás para empezar a coser. Esta es la parte de mi frente. Vamos a coser por toda esta línea a un centímetro. Y lo mismo vamos a hacer con la otra parte, en forro y en tela. Para la parte de atrás, vamos a... Ya una vez que ya marcamos nuestros puntitos para la pinza, los vamos a agarrar con alfileres y vamos a coser. Muy bien, toda la pinza, no pasen del puntito que ya marcaron ahí, para que no les quede como de diferente tamaño la pinza. Lo mismo vamos a hacer en forro y en la tela. Las piezas ya cosidas, ahora vamos a unir por la parte de los hombros, en esta parte, vamos a colocar el derecho de la tela de la espalda con el derecho de la tela del frente y vamos a unir a un centímetro por hombros, tanto en tela base como en los forros. Ya que cosimos en los hombros, así debe quedar, vamos a planchar abriendo las costuras y también vamos a coser en los costados, abriendo también las costuras cuando lo planchemos. Lo mismo vamos a hacer en la tela de forro. Las piezas cosidas ya unir por los hombros, por los costados. Ya que hice eso, puse derecho con derecho de las dos telas, ahí está, derecho con derecho, como pueden ver, las costuras están por fuera y vamos a coser por todo, todo, todo el contorno sin coser en la parte de aquí de la sisa, que es pues donde entrarían nuestros brazos. Ahí no vamos a coser nada más en todo lo demás. Podemos empezar, por ejemplo, por aquí, por donde están los botones, e irnos por el cuello, todo, 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 todo. Y vamos a dejar un espacio sin coser. A mí me gusta dejarlo en la parte de la espalda. Vamos a dejar sin coser todo este pedazo o aproximadamente unos 15 centímetros porque vamos a ocupar voltear nuestro chaleco. Vamos a coser entonces y ahorita les muestro. Colocamos todo alrededor por donde habíamos cosido, ya que está así completamente planchado. Ahora vamos a coser esta parte. Vamos a cerrar la parte de la sisa. Y acuérdense que en esta parte todavía sigue abierto, todavía no hemos cerrado. Entonces, vamos a tomar la parte de aquí de abajo de la sisa. Vamos a doblar un centímetro como si ya lo fuéramos, como si ya estuviera cosido. Doblamos el centímetro también de la parte del forro y vamos a unir así. Vamos a meter nuestra mano por la parte donde dejamos la abertura y vamos a agarrar solamente los dos pedacitos de tela que están metidos abajo. O sea, los centímetros de costura. Únicamente así los vamos a agarrar y por este lado vamos a sacarlos, le vamos a colocar alfileres y vamos a ir cosiendo. Esta parte sí es un poco como... que hay que tener un poco más cuidado. Una vez que ya le agarras la maña o la manera en la que se cose, pues ya es más fácil. Pero si es de las primeras veces que vas a hacer esto, hazlo con mucho cuidado para que no se te vaya a soltar. Porque si no, no te va a quedar bien cosida esta parte. Ya le pusimos ahí el alfiler justo por donde pasa la costura y conforme vayamos a ir cosiendo, vamos a ir sacando desde adentro la tela, así como se las muestro. Así le vamos a hacer hasta llegar hasta el mismo lugar donde comenzamos. Igual a un centímetro. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Ya que terminemos de coser las dos partes de la sisa, ahora lo que sí es hacer los ojales y colocar nuestros botones para que así ya quede listo nuestro chaleco. Y listo. Este fue el resultado del nuevo chaleco. Espero que les haya gustado y se animen a hacerlo. Les recuerdo que me ayudan mucho dejándome un comentario y su like. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.